Estamos felices de estar acá con ustedes En evolución consciente Dando pasos Preguntándonos dónde queremos estar Hacia dónde vamos En foco Estamos cerca de fin de año Y es importante ese foco Momento a momento Visualizarnos, monitorearnos Hacia dónde voy Con quién estoy Qué paso quiero dar No nos mariemos Dijiste una palabra, evolución Y me saltó, evolución constante Estamos en evolución constante Por todo esto Porque vienen hace bastantes años Que ya venimos con estos monitoreos Con darnos cuenta A veces le erramos A veces nos equivocamos Y rápidamente podemos corregir Porque eso es ser adulto Solamente es eso Es darnos cuenta y poder corregir Y poder calmarnos internamente Y vivir en armonía En plenitud Como cuando levantamos una copa Y pedimos un deseo Y decimos Quiero paz Y después somos coherentes con eso que estamos deseando Lo queremos de verdad ¿Qué acción estamos haciendo para eso que estamos deseando? O solamente lo deseamos y tiramos el deseo del universo Y además de desear Yo estoy generando paz en mis vínculos íntimos Estoy generando paz con el vecino Estoy generando paz cuando voy a un negocio y pido lo que necesito Estoy generando paz con mi gente amiga Con mi familia Con los que habitan conmigo en esta casa Entonces darnos cuenta que lo que sucede en el afuera Es un reflejo de la película que nosotros mismos como guionistas escribimos Y los actores Esos diferentes actores de nuestra vida Nos están contando Eso que nosotros hemos escrito Dicen que la mejor manera de ver cómo está una persona Es verlo en relación a su entorno Entonces si la persona está en disputa En pelea constante Si con su cuerpo físico está en exceso de peso O con menos peso Del que funcionalmente el organismo necesita Eso ya nos habla de la persona Si en la economía estamos en derroche O en carencia, en abundancia También nos habla Si la casa nuestra está toda desordenada Los cajones desordenados También nos habla O sea, todas esas cosas Son generadas y creadas por nosotros Es nuestra película Me encantó esto de la película Amo el cine Así que me parece como que esto es súper esclarecedor El otro día hicimos un video Y nosotras tomamos agua de mar Las orbitos Tiene un proceso Tiene varios procesos Tiene muchos procesos Un proceso de terminado De todo Tiene un proceso de todo Porque así es la conciencia Porque nos encanta Nos encanta Pero no es lo mismo ir y servirte el agua Que decir Yo tomo agua de mar Le pongo Entonces me hago consciente Tomo un vasito La sacralizo La vuelvo sagrada mi agua Porque empezás desde el principio No, empiezo desde acá Y ahora vamos al principio Y ordenamos Es un poquito de agua de mar En general Cada uno le pone lo que quiera Hay gente que toma agua de mar pura Claro Para empezar Para empezar es Por ejemplo Hasta acá agua de mar Y después Agüita Agua solarizada Y Y yo la ionizo Siete minutos Y tiene cristales adentro también Por eso escuchan a veces esto Y geometrías sagradas Palabras amprosas Palabras Lo que quieran Prosperidad Esta tiene Prosperidad Amor Estrellas Infinito Luz Paz Agua de la camilla Agua de grifo La llenan La dejan destapada Y la ponen al sol Una hora Con eso ya es suficiente Se evapora Todos los cloros Y las lavandinas Y después la pueden poner En la heladera Si hace calor Y es verano Como acá Ese es el agua solarizada Después La ionizo Siete minutos Le pongo el accesorio cerca O se lo cuelgo No mojo el accesorio No lo mojo Y siete minutos Ya está ionizada Pero esa Yo la pongo acá Porque es la que me voy A tomar Entonces nosotras Estamos acá Charlando con ustedes Escuchando Haciendo entrevistas Somos muy curiosas Y mientras tanto Tomamos estas aguas Que yo cada día Me siento mejor Así que no tengo que ¿Verdad? Ah Y nos ven mejor Porque Reestructura el colágeno O sea Es agua Que no es agua muerta Que es agua viva Es agua Que está codificada Con luz Por la fuente Es agua Que tiene información Esa agua Viva Activa Luminosa Ingresa Y se mezcla Con nuestra agua Este 80% Que somos casi de agua Y Intervienen Interactúan Estos códigos Que trae En geometría sagrada Que se incorporan Que se incorporan A nuestros códigos Entonces Reestructuran Renuevan Rejuvenecen Potencian Nos ayudan también Estos nuevos códigos A desechar Lo que no va más Entonces también Está eso La potencia De todo lo que Nos ayuda a sacar De nuestro organismo Y no retener toxinas A veces Como humanos Hemos aprendido En la Matrix El apego A las toxinas Si Es adicción No va al baño Si no es en su casa Bueno Es adictivo Eso es adictivo Es como cuando hablamos De parásitos Entonces es una adicción A eso Que nos hace mal Nosotros los invitamos A probar Estas dos aguas Tres Hagan el proceso Son cuatro Muchas aguas El cuarto La sal El sol Pero Es todo De muy bajo costo El agua de mar Nos dicen Donde la consiguen Nosotros compramos bidones No es el agua Que ustedes van Y recogen En la orilla del mar Se tiene que sacar A 500 metros o más De la orilla Y No puede haber habido Tormenta eléctrica Ni tres días antes Ni tres días después Porque no puede estar Cargada con electricidad El agua Tres días después ¿Cómo es? Y no No importa Ya no te importa Pero servicios meteorológicos No, sí Sí, porque tres días después Antes de la tormenta Está ¿Entendés? Entendí Y influencia sobre El agua La electricidad Como conductora Entonces Nosotras compramos Unos bidones Que sabemos que son De muy buena calidad Que sabemos la procedencia Cada uno en su lugar Investigue Dónde está esa agua Pero no vayan A la costa A la playa A cualquiera en el planeta Y agarren el agua Esa agua no Porque esa agua Está poluida Está con los motores De las lanches O investiguen O investiguen Cómo y quién sabe Ustedes terminan Distribuyendo el agua de mar O sea Claro Nos mandan a nosotros Entonces Los invitamos a hacer Esta prueba Dos semanas Se compran Agüita de mar Es barata Ponen un cristal Puede ser alguno Lo que tengan en su casa Lo limpian Lo ponen al sol Y después Va a la botella La botella azul Esta las pueden buscar En la calle De vidrio Porque acá en Argentina Son de un vodka Entonces Nosotras vamos caminando Y levantamos botellas Botelleras Porque vodka Entonces bueno Pueden O en el lugar Donde tengan Una botella azul De vidrio Importante que sea de vidrio Tienen el agüita de mar En otra botella El cristal Le ponen Nosotros compramos Un fibrón dorado Y uno plateado Entonces las botellas Tienen dorado Plateado Porque es luminoso Brilla Y hacen la prueba Y ven cómo se sienten Ponen día uno Comienzan mañana Compran todo Mañana comienzan Una hora al sol Nada más que eso Y se van viendo Van viendo la hidratación De la piel Van viendo cómo se sienten Con la sed Ven los desechos Del cuerpo físico Como son Los propios olores Experimenten Vean Y nos van contando Con mensajitos Eso es el escaneo La auto observación Y si nosotros Estamos tomando Esta agua de calidad Que además Somos muy cuidadosos En el En el tomar el agua En el servirla En el hablarle En ionizarla Todos estos procesos Los hacemos con amor Porque van a nuestro cuerpo Entonces es un agua de calidad Para tener un cuerpo En calidad Porque si somos agua ¿Qué le voy a tirar? ¿Agua podrida? No ¿Qué voy a comer? ¿Una lechuga podrida? No Me elijo a la más fresca Tomemos conciencia de eso ¿De qué es lo que estamos ingiriendo? A veces te vas a comer Una pizza de Roquefort Bueno, te la comiste Y está bárbaro Sin culpa Con alegría Sin culpa Con mucha alegría Con tu mente amiga Con tus amores Pero después hay tanto amor Y tanto cuidado Que eso viene bien ¿Entendés? Agua Agua Solar Ionizada Con cuarzos Geometría sagrada Geometría sagrada Importantísimo Importantísimo Sin culpa Eso Estamos En esta 3D Que nos rodea Hemos nacido acá Tenemos Mucha Matrix Incorporada Y estamos en proceso Porque vemos Que hay algo más grande Algo Hacia donde nosotros mismos Queremos ir Que nos motiva Nos alienta Sabemos que estamos En el despertar De despertares Pero por ejemplo Si hoy tenés una cena Si tenés un cumpleaños Si querés ir a comer Con tu amor Con tus amigas Una pizza riquísima Que inauguró Cerca de tu casa Vas y te la comes Sin culpa No pasa nada Porque el disfrute El momento La alegría Todo lo que pasa Está bárbaro Mañana te despertás Y como hoy comiste masa Como comiste quesos Como por ahí Te tomaste una cervecita Mañana haces El agua Con limón Con un poquito De bicarbonato Haces ayuno intermitente Y por ahí A las 2-3 de la tarde Te tomás Alguna fruta Come suave Entonces vas balanceando No te despertás Y te comes un café Con leche Con tres medialumos ¿Entendés? Vas balanceando Otra vez Volvemos a la ecuanimidad En todo Cuando podemos ser ecuánimes Desde la ira Desde la alegría desbordante Desde una pizza O hasta el agua Tampoco te vas a encharcar Porque el agua es buena Me voy a tomar 2 litros de agua Y quedo hasta acá Tampoco Entonces Todo el tiempo escaneándonos Porque tenemos montones De programas viejos Y los piolas Empezar a identificarlos Esto es de verdad Tengo que decir Hay una lluvia Es una bendición Es maravilloso Es una cortina De agua bendita No se lo podemos mostrar Porque está todo conectado acá Pero Es hermoso Esperamos el cable Es hermoso Lo que está sucediendo Y eso Sea la realidad Que estén viviendo Cualquiera Nosotros hemos pasado Por muchas Igual que ustedes Como sea Rescatemos La belleza La cuota de belleza La cuota De benevolencia Porque tal vez Hay algo En nuestra vida Que Que nos incomoda Que queremos cambiar Que calificamos De malo Incómodo Que nos está costando Transitar Que eso No paque Todo lo demás Que hay Que seguramente En cantidad Es mucho mayor A eso Que está fallando A nuestra mirada O desde otro lugar Es el lugar Desde donde Se nos puede abrir La puerta Para la evolución Esos desafíos Esas Realidades A veces Que vivimos Que nos hacen Dar cuenta Que es necesario Un cambio Un cambio De postura Un cambio De mirada Un cambio De conciencia Un cambio En evolución Esa octava Mayor Es momento De dar la hora Sí Dijo esto De la belleza Y yo La otra vez Pensaba Que en todo Hay poesía Y Incluso Hasta en los momentos Tristes O duros Cuando uno Puede ver La poesía Deja de juzgar Si es bueno O es malo Duro O agradable Porque hay poesía Entonces Nosotros somos Creadores Somos magos Somos alquimistas Somos hechiceros Y Tenemos que aplicar Toda esa magia Para Para la vida Para esta oportunidad Para esta encarnación Que se nos dio Y que es una bendición Es una bendición Como este libro Dos años De una labor Exquisita De calidad De búsquedas De encuentros De milagros De exigencia De correcciones De De mucho Potenciado En equipo En felicidad En alegría Esto Es para compartir Definitivamente De una calidad Extrema Y Pato recién Dijo De magos Y hechiceras Y me acordé De De una parte De nuestro libro Que ya se los hemos leído Pero viene bien Volver a leer Que habla de eso De a quién está dirigido Es un libro Que cuando nosotros Hablamos A veces Se vienen los tres días De oscuridad Que pueden ser Oscuridades internas Donde veamos Esas sombras Que tenemos Está lindo Muy lindo Tener un libro a mano Que vos Donde lo abras Haya sabiduría No tuya De otro Pero que te ayuda A repensarte De otra manera Te da otro punto de vista Y eso es invaluable Y este libro Tiene No sé cuántas ¿Cuántas entrevistas son? Muchas Muchas No sé cuántas tiene Que fueron en un momento Determinante Porque Sucede Un momento histórico Y Bueno Que nosotros Supimos disfrutar Qué lindo Les decimos a todos Que Estamos felices De estar aquí Que se termina El 2023 Se termina Con cosas especiales Sí Porque algunos Nos dicen Que hasta sucederán Los tres días De oscuridad No sabemos Sí sabemos Que estamos Preparados Sí sabemos Que somos Bendecidas Sí sabemos Que hemos Que hemos Que hemos Dando pasos En conciencia En amor Que nos hemos ido Transformando Desde el 2020 Hasta acá Que si miramos Para atrás Vemos En amor En amor En amor En alegría En felicidad En la construcción De lo nuevo En la construcción De esto Que nos merecemos Qué gran ayuda Nos animamos Y nos animamos A cuestionar Y entonces Ya la vida Se hace mucho Más rica Mucho Más valiosa Aquí está Nuestro libro Nuestro libro Además de entrevistas Tienen llaves Que abren puertas Estas llaves Que nosotras A lo largo De diez años Hemos ido Coleccionando De muchos Entrevistados De radio Y acá En nuestro canal Y las queremos Compartir con ustedes Para que se deleiten Jueguen Prueben Se animen Sacralicen instantes Saquen a la luz Su propia belleza Para que se encuentren Con el tesoro Con el milagro Para que celebren Y disfruten Del viaje Siendo su mejor versión Qué lindo Para que te rías De vos mismo Para que bailes Para que sumes Para que veas Para que ilumines Tu oscuridad Para que te silencies Y te vacíes Para que te emociones Para que no te juzgues Ni juzgues Para que veas Que vos sos Quien crea tu vida Y también Quien co-crea Para que te conectes Con tu magia Para que te abras Sabiendo Que sos Amor incondicional Para que no te quejes Para que no te aboyes Eso es genial Eso lo tenemos que contar Para que te veas Que sos Un diamante Del universo eterno Para que te conectes Con tu brillo Porque viniste A brillar Para que te expandas Contagies E inspires Para que te enamores De vos Para que no te la pierdas Para que te acerques Para que te acerques Para que te acerques a Dios A la divinidad Al ser A la luz A la fuente Al amor Para magos Hechiceras Brujas Y sacerdotisas Para alquimistas A todos los que quieran Adquirirlo Escriben A hola Arroba Para compartir Sinromero Y patogruza Punto com Y nuestro hermoso equipo Va a contestarles Yo voy a decirles una cosa Son presentes Son regalos Entonces le vamos a sumar Junto Con el libro Vamos a hacer un combo Les vamos a mandar Un dije En acero quirúrgico Porque hicimos unos Porque nos pidieron Nos pidieron Y quedan algunos Quedan pocos Y no vamos a volver Llegaron a Brasil Llegaron Hay algunos en España En Barcelona En España todo En Uruguay Hay No Pero hay concretos Ah No No Llegan Llegaron Ya no Llegaron Tenemos en España Quedan pocos Se deben quedar 20 O 17 Por ahí Y cuando se terminaron Se terminaron No vamos a hacer más No No nos metemos más en eso Gracias Los amamos Pronto volveremos En otro momento En otro regalo Que le hicimos a ustedes Besos Y bendiciones para todos